Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos un día más. ¿Sabían que después de Haití y la República de Guyana, Bolivia es el país más pobre de América Latina y el que tiene el porcentaje más alto de mortalidad materna? Bueno, pues en el programa de hoy vamos a conocer a mujeres valientes que luchan por sobrevivir y sacar adelante a sus familias. Lo vamos a hacer gracias a la inestimable colaboración de la ONG Cristiana de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Promoción de la Justicia, World Vision. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué dicen ustedes sobre este tema en nuestro espacio de opinión pública. Evidentemente la falta de medios y que lo hacen en sus casas, como acabo de decir, sin ningún tipo de medios ni ayudan, ayudan entre ellas. Hombre, pues la alimentación, la sanidad, la falta de medios, me imagino que también casi todos los partos transcurrirán en sus domicilios. En fin, las condiciones sobre todo, infrahumanas. Que viven en condiciones y en sitios donde no puede llegar gente a ayudarles y mueren por eso, por falta de asistencia. Una de las posibles causas podría ser la asistencia médica porque al ser países subdesarrollados no tienen tantos medios, además de la calidad de vida que tienen y el lugar donde dan a luz. Totalmente nula. Está, yo creo que incluso apartado de la sociedad en la que esté viviendo y se buscará la vida. Nula para el resto y él, incluso según la discapacidad que tenga, será una persona más fuerte porque se tiene que buscar la vida, se tiene que autoayudar. Vamos, fatal, yo creo que no tendrán vida propia, que los abandonan un poco y están, vamos, en unas condiciones ínfimas. Pues es una vida horrible porque muchas veces los utilizan para, se aprovechan de ellos para coger dinero, para que la gente les despena y eso. Y luego son, pues como un poco la escoria de la sociedad. Más complicada en un país desarrollado, complicada por supuesto, pero al no tener infraestructuras. Creo que podríamos hacer más o mucho más de lo que hacemos. Lo que pasa es que yo creo que realmente a los países desarrollados, no a la gente que vive en ellos, sino realmente a los mandatarios, no les interesa. Que esos países salgan de ese subdesarrollo. Enviar el 0,7% que se comprometieron casi todos los países del mundo, pero que nadie cumple y ayudarles a desarrollar. Yo creo que tienen medios naturales propios para tener una vida correcta, pero como les explotamos en Occidente. Dando donaciones y apuntándose a ONGs que ayudan a esta gente. Como siempre se fomenta una ayuda económica, además de voluntariados de doctores, que ya los hay, para poder ayudar en esos países. Realmente no sé lo que es el mal de Chagas, no lo había oído creo en la vida, pero creo que imagino que sea algo como tipo ébola, algo tipo viral. Creo que desde aquí podemos hacer más humanitario que monetario, pero porque realmente no se destina la ayuda monetaria necesaria. Sí que hay más voluntad que financiación. Pues la verdad, francamente, no la conozco. No había oído hablar de esa enfermedad. Pero bueno, es intentar, también las industrias farmacéuticas están en contra de ayudar a casi todos los países a sus desarrollados, porque no les interesa económicamente. No, no la conozco. No conozco esa enfermedad. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Charo Izquierdo. Es la responsable de proyectos para Sudáfrica y Sudamérica de la ONG humanitaria World Vision. Muy bienvenida al programa, Charo. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Hablando de países subdesarrollados, vamos a hablar de este tema en el programa de hoy. Vamos a concentrarnos en Bolivia, porque es uno de los países con la tasa o el porcentaje más alto de mortalidad materna de toda América Latina. Y queríamos saber por qué. Sí, es así. Es uno de los países en los que la tasa de mortalidad materna es más elevada. Y normalmente los países menos desarrollados son los que tienen una tasa de mortalidad materna más alta. Ese es el caso de Bolivia. Las causas son muy diversas. Normalmente está relacionado con la pobreza, la falta de servicios adecuados, las largas distancias entre las comunidades y los principales centros urbanos. La falta de educación, la falta de información también sobre temas de salud y reproducción sexual. ¿Qué otros países siguen a Bolivia en ese triste ranking de la muerte al dar a luz? Bueno, en América Latina e incluso por delante de Bolivia están Haití y Guayana. Y después también hay otros países como puede ser Guatemala. Aunque hay que decir que la mayoría de las muertes maternas se producen en África. Más del 50% de la mortalidad materna se produce en África. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué hace World Vision de cara a esta situación tan terrible? Pues lo que hacemos, como siempre, es trabajar mucho en formación y en educación. Educación de las madres, formación para que conozcan los cuidados adecuados que tienen que aplicar durante el embarazo, antes y después del parto. Y después también trabajamos con personal sanitario para formarles, reforzar sus capacidades y que puedan atender correctamente a las personas de las comunidades, incluidas las más alejadas. Y bueno, también trabajamos conjuntamente con los gobiernos locales y gobiernos nacionales, reforzando los sistemas de salud, básicamente, en esos tres ámbitos. Vosotros, sobre todo, lo que hacéis no es tanto ir allí, sino formar allí a las personas que ya viven allí para que puedan ser esos sanitarios, puedan ser ellos mismos los que ayuden a las personas de su propia comunidad, ¿no? Exactamente. Allí ya hay profesionales que están trabajando. El problema es que muchas veces no tienen las capacidades, no tienen la formación, no tienen los conocimientos. Entonces, lo que hacemos es reforzar capacidades para que sean ellos mismos los que puedan llevar a cabo esta labor. Una vez que las mujeres han conseguido dar a luz, importa también, supongo, la vida del niño. ¿Cómo es la educación en general en Bolivia? Bueno, el nivel educativo en los centros urbanos es bastante alto y aunque en general en Bolivia se considera que el nivel educativo es elevado, se considera que en torno al 90% tiene una educación básica, en realidad en las zonas rurales esto es muy distinto. En las zonas en las que nosotros trabajamos, trabajamos con población guaraní, pues las personas solamente saben escribir su nombre y reconocer los números, es decir, tienen una educación muy básica y muy elemental. Entonces, lo que nosotros hacemos para que estas mujeres puedan, digamos, hacerse cargo de su propia salud y de la de sus hijos, es incidir sobre todo en temas de formación, ajustamos los programas, los adaptamos de manera que ellas puedan entender bien, con muchos gráficos, muchos dibujos, etc. Además, me lo dices de primera mano porque yo sé que tú trabajas allí, viajas mucho a Bolivia, de hecho. Sí, con bastante frecuencia. Y en esos viajes, Charo, ¿qué necesidades básicas has visto que tiene la población guaraní? Pues necesidades básicas todas. Hay que tener en cuenta que el 85% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y esto significa que en muchos casos no llega el tendido eléctrico, es decir, no tienen luz, tampoco tienen agua ni sistemas de saneamiento. El agua la cogen del río o de algunos pozos que hay en las comunidades, aunque también escasean mucho por tema de cambio climático y de sequía y viven en condiciones bastante penosas. Y World Vision tiene este programa del que estamos hablando hoy en concreto para las mujeres que mueren dando vida, pero además de eso tenéis programas allí, ¿de qué otros tipos? ¿De educación? Pues estamos trabajando allí desde 2007 y estamos trabajando en varios sectores. Nuestros programas son programas de desarrollo integrales. Trabajamos en agua y saneamiento, en salud, en educación y en desarrollo económico también. Y son programas de larga duración, aproximadamente 15 años. El objetivo de esto es que al cabo de ese tiempo ellos sean autosostenibles. Muy importante. A World Vision, como ONG cristiana, le interesa mucho la justicia y también el fortalecimiento de los valores comunitarios. Me gustaría que nos explicaras un poquito de qué modo se traduce esto en la práctica. Bueno, sobre todo lo que nosotros hacemos es fomentar la participación, ayudar a las comunidades a organizarse, a trabajar de forma estructurada, siempre teniendo en cuenta su cultura y sus valores como comunidad, fomentando eso, fomentando también los valores éticos y la igualdad entre todos. Hablábamos de las necesidades básicas que ellos tienen. World Vision se ocupa de tratar de ayudarles, como dices, a que tengan una vida digna y que además la puedan mantener en el tiempo. Pero además de esta muerte dando vida, hay también diversas enfermedades, como por ejemplo el mar de Chagas. ¿Qué es exactamente y cómo se contrae? El mal de Chagas es una enfermedad que se da en toda América Latina, desde México hasta Argentina y la transmite un pequeño insecto que es como una cucaracha marroncita. Y normalmente estos insectos están en zonas rurales, en casas que no están muy bien acabadas, no están bien cerradas, bien compartimentadas, entonces normalmente se dan entre las comunidades más pobres. ¿Y qué consiste exactamente esta enfermedad? Porque para nosotros es totalmente desconocida. Sí, pues hay por lo menos 35 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Básicamente se transmite a través de las heces de este insecto, es decir, cuando el insecto pica, defeca sobre el cuerpo humano y las personas al rascarse hacen que entre el parásito dentro de la sangre. Y el problema es que es una enfermedad que no se detecta, es asintomática. Entonces puede una persona ser portadora del parásito, pero no se manifiesta hasta el cabo de muchos años cuando ya no hay solución o mala solución. O sea que además del peligro que tienen las mujeres allí en Bolivia a la hora de dar a luz, pues también hay otras enfermedades que pueden afectarles, afectar a los niños también, a toda la población como esta del mal de Chagas. ¿Qué se puede hacer para luchar contra esta enfermedad? Bueno, la mejora de la vivienda es una de las cosas que se puede hacer para evitar que más personas se infecten y hemos trabajado en eso. Recientemente hemos finalizado un proyecto que consistía justamente en mejorar las viviendas de la población guaraní, de las comunidades con las que trabajamos. Entonces con la participación de todas las comunidades hemos conseguido construir casas nuevas. Ellos han aportado la mano de obra, les hemos formado en albañilería, han hecho los adobes y han construido sus casas con nuestra coordinación y algunos materiales que ellos no podían conseguir en la zona. Eso es maravilloso porque además les estáis formando, ellos podrán seguir haciendo sus propias casas mejoradas. Exactamente, ahora han aprendido un oficio y además estamos solucionando un problema de salud grave y estamos mejorando sus vidas porque las casas originales son espacios muy pequeños, se hace todo en el mismo espacio, sirven de dormitorio, de comedor y ahí vive toda la familia. Prácticamente hacen vida al aire libre y se resguardan solo por la noche o en el caso de que haga mal tiempo. Además de ayudarles a construir nuevas casas, estáis también ayudándoles con proyectos tan interesantes como los huertos escolares o los huertos comunitarios. Háblanos un poquito de este proyecto. Bueno, llevamos mucho tiempo, casi desde el principio, trabajando en este proyecto de huertos escolares y huertos comunitarios y la iniciativa se da sobre todo porque los niveles de desnutrición en los niños son muy elevados y lo que pretendemos es que con estos huertos los niños estén mejor alimentados, mejor nutridos y queremos asegurar que por lo menos tengan un desayuno y un almuerzo, dos platos de comida diarios. Entonces, lo que hacemos con estos huertos es enseñarles a ellos mismos en un espacio cercano a las escuelas a cultivar, también a respetar el medio ambiente y ahí sembramos hortalizas, verduras, frutas para que tengan una alimentación diversa. ¡Qué maravilla! Y también hemos escuchado que World Vision tiene un proyecto muy interesante de cocinas solares. ¿Qué es esto de las cocinas solares? Sí, con estas comunidades también hemos puesto en marcha un proyecto de cocinas solares porque tenían un gran problema de deforestación y sequía. Lo que ellos hacen para cocinar es utilizar leña, es un uso masivo de leña y esto contribuye a la deforestación. Así que llegamos a la conclusión de que con cocinas solares tal vez podíamos paliar el problema. Han funcionado muy bien, han tenido muy buena acogida, el funcionamiento es muy sencillo, funcionan con una placa solar, cocinan incluso pasteles y bueno, también el proyecto ha servido para que ellos tomen conciencia sobre la importancia de respetar el medio ambiente. Incluso después hemos puesto en marcha un proyecto de reforestación. Así que ha sido muy positivo. Muy interesante. Decías antes que habíais hecho los huertos solares para que especialmente los niños se alimentaran bien, se nutrían bien. ¿Es que los niños guaraníes tienen problemas especialmente en su salud? Sí, tienen varios problemas. Uno de ellos es la desnutrición, desnutrición crónica y después también tienen problemas diarreicos y problemas respiratorios. Los problemas diarreicos vienen sobre todo dados por el consumo de agua no segura, agua en mal estado y los problemas respiratorios vienen dados pues en muchos casos por el consumo de leña para la cocina, digamos que es muy habitual que las familias tengan un fuego encendido durante toda la jornada. Y luego también por la falta de lluvia, claro, y por la sequía. Esas mujeres que han conseguido sacar adelante a sus niños, dada esa alta tasa de mortalidad durante el parto. Me gustaría saber cómo es el día a día de esas mujeres y de esos niños que han conseguido salir adelante. Bueno, pues ellos también tienen su rutina, su día a día. Se levantan muy temprano, a las siete y media ya están en la escuela y toman el desayuno escolar. Por ley en Bolivia las escuelas tienen que ofrecer un desayuno escolar. Lo que pasa es que el presupuesto es muy pequeño y tienen solamente productos muy básicos como puedan ser arroz, azúcar. Entonces con los huertos escolares complementamos eso, como he comentado antes. Tienen clase de las ocho y media de la mañana hasta las doce aproximadamente. Después toman el almuerzo y después vuelven a casa. Normalmente duermen la siesta porque en Bolivia durante gran parte del año hace mucho calor, especialmente lo que es el verano, que para nosotros es el invierno. Las temperaturas en la zona en la que trabajamos son muy elevadas. Entonces los niños están un rato en casa descansando o durmiendo. Y después ya salen a trabajar, a ayudar a sus padres. La mayoría tienen que colaborar en las tareas de casa, en el campo, con el ganado. Si les queda tiempo pues juegan con sus amigos ahí en las comunidades o hacen los deberes para ir a la escuela al día siguiente. Así que digamos que el contexto es muy distinto, pero al final la rutina es bastante similar a la de cualquier otro niño. La verdad es que ese es el caso de las madres que consiguen sacar adelante a sus hijos, pero también hay tristemente madres que fallecen en el parto o que el niño fallece y madres que tienen niños con malformaciones y con síndromes. Entonces yo no sé qué pasa con estas madres y con estos niños, cómo consiguen sacarlos adelante. La verdad es que este es un tema bastante dramático, un tema en el que todavía tenemos mucho por hacer, hay que trabajar mucho. Cuando llegamos a estas comunidades detectamos que había casos de personas con algún impedimento físico o psíquico que no recibían ningún tipo de atención y entonces empezamos a hacer un recuento. Hasta entonces no se había hecho ningún recuento. Fuimos nosotros los que pusimos este tema encima de la mesa, en la comunidad, por primera vez y descubrimos que había muchísimas personas ocultas, niños, niñas e incluso personas adultas que permanecían ocultas en sus hogares porque la discapacidad sigue siendo hoy en día en estas comunidades un tema tabú del que no se habla y no se les estaba prestando ningún tipo de atención a estos niños o niñas. Entonces, bueno, también hemos empezado a trabajar en ese tema, hemos puesto en marcha un proyecto para ellos. Porque supongo que además de la dificultad o la estigmatización de esos niños, de esas personas con malformaciones, deben ser, digo yo, una carga económica para la familia que muchas veces supongo que no pueden asumir. Exactamente. Claro, muchas familias quisieran poder llevar a sus hijos algo en centro, darles algún tipo de estimulación, pero no se lo pueden permitir, en primer lugar, por las enormes distancias que hay desde sus hogares hasta los principales centros urbanos. Entonces, nosotros estamos trabajando para que eso sea posible. Bueno, Charo, no nos podemos marchar, nos queda muy poquito tiempo, pero no nos podemos despedir sin conocer un poco la historia de Carlitos, aunque sea muy brevemente. Bueno, Carlitos es uno de los niños a los que hemos dado atención en uno de los centros para niños con capacidades especiales, como le llamamos nosotros. Es un niño que nació con discapacidad física en sus piernas y en sus brazos, tiene dificultad para andar y dificultad también para mover sus brazos, pero ha hecho grandísimos avances. Él está convencido de que solo tiene capacidades diferentes y ahora es el líder de todos los niños con capacidades especiales. Él les enseña a escribir, él les enseña a practicar deporte, o sea, que ahora está un poco de profesor y asistente en uno de los centros de discapacitados que hemos puesto en marcha. Bueno, Charo, World Vision está ayudando al pueblo guaraní, a todas esas mujeres, a todos esos niños, a todas esas comunidades. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a World Vision a ayudar a toda esta población? Bueno, pues se puede ayudar apadrinando a un niño o a una niña, haciendo una aportación mensual para acompañarles a lo largo de toda su vida, a lo largo de su infancia y darles una oportunidad de futuro. Y bueno, para todas aquellas personas que quieran colaborar con nuestros proyectos y con nuestra organización, pues les doy nuestro teléfono, que es el 900 90 20 22, o también nuestra página web, que es www.worldvision.es. Bueno, pues mientras nosotros seguimos con nuestro habitual día a día, cientos de mujeres mueren cada día en Bolivia dando vida, cientos de bebés que no llegan a nacer y muchos que nacen con problemas para el desarrollo adecuado de su vida. Por eso ONGs como World Vision luchan para concienciarnos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Charo, durante el día de hoy y habernos acercado a este tema. Y bien, amigos, vamos en estos momentos a ver ese resumen de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos a En Pocas Palabras. Por cada 100.000 embarazos mueren en Bolivia 200 mujeres, mientras que en España, 4. cada día mueren en el mundo 800 mujeres por complicaciones con el embarazo o el parto. La salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. La atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarles la vida. La mortalidad materna guaraní supera las 230 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Cuando apadrinas, estás asegurando la supervivencia del niño, de los hermanos y de la madre. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la página web quecurso.es, donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Y, por supuesto, la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, además, no duden en escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico info arroba hopmedia.es, si tienen dudas o si tienen algún tema que a ustedes les resulte de interés. Sin más, nos despedimos y les esperamos el próximo día, aquí, en Mejor Cada Día. ¡Gracias!